Buenas tardes queridos suscriptores, hoy estamos muy contentos porque vamos a... Bueno, por fin se llegó el día de festejar ese gran sueño que le cumplimos a Doña Justa. Gracias a Pedro Ruiz Ruiz, él envió una remesa de 1500, pidió que hiciéramos un almuerzo de inauguración, ¿verdad? O sea, el mero día de que ella se trasladó, pues no pudimos hacer nada por todo el movimiento que se realizó ese día. Pero hoy que ya todos están más organizados en su casita y ya todo está tranquilo, entonces decidimos hacerlo el día de hoy. Decidimos invitar a los albañiles que hicieron posible todo esto, ¿verdad? Para que ellos también puedan disfrutar de ese delicioso almuerzo. Doña Justa pues está muy contenta porque también invitó a algunas personas familiares, ¿verdad? Y están allá esperándonos, nosotros pues les traemos el pastelito y... Lo que dijimos que iba a hacer, lo hacía falta. Lo que hacía falta. Aparte de eso también le vamos a cantar a Happy Birthday y a Marlo, porque es su cumpleaños, hoy cumplió 5 añitos. Entonces les vamos a hacer pasar un día bonito y que sea muy divertido para ellos e inolvidable también. Y este... Allá podemos ver a Elías, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan de Elías, él fue el que hizo la fosa y que puso el piso también creo, el baño también fue el que lo hizo. Entonces también lo invitamos a él, Don Jorge. El piso pero del baño mucho. Sí. El piso de la casa fue Don Pablo. Don Jorge, el que hizo la casita, estuvimos llamándole, llamándole, nunca lo pudimos localizar, perdón. Entonces de plano él no va a poder asistir. Y también vamos a esperar a Don Pablo y a las personas que lo ayudaron con el pozo. Entonces vamos a ver cómo está el ambiente allá en la casa. Vamos, wey. Vamos. Buenas. Qué bonito, Donaro. Sí, está bien bonito, Mucha. ¿Cómo están? ¿Cómo está la Lucita? Ay, qué rico sabroso. ¿Qué tal Elías? Bueno. Vamos a tomar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Mucha? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, ya, justo. Buenas tardes. ¿Cómo huele usted? Ay, qué lindo. Doña Rebelde. Doña Rebelde, dice. ¿Cómo huele usted? Ah, pucha, ya empezó, Doña Justa. Buenas tardes. Qué rico huele. Buenas tardes. Qué rico está. Doña Brenda, ya está echando puntas yo también. Ya también. ¿Hagamos el plato? A 15. Ah, bueno. Ay, coditos hicieron. Qué rico. Humo en tus ojos se llama aquí porque todo humo. Sí, tocitos. Ay, eso. Sí, hombre. Sí, hombre. Ay, hoy no creo que nosotros vamos a parar a Chicago. Sí, hombre. Sí, hoy sí. Hoy sí ya está muy larga la agenda. bien apretado el día si mira hasta ahorita parecimos a gusto bueno yo creo que van a salir los primeros platillos ya hay ahí ay que rico pero vamos a quemar los cohetes porque esto es de festejar y doña Juanita no le ha dicho no no le he dicho ya andré a llamarla no no le he dicho buena carne vamos a llamar a la vecina doña buenas tardes ahí está la cancha y a la cancha va vení cancha porque te escondes cancha desde que hora están desde las 8 desde las 8 madrugó la cancha y doña Rebelde hizo algo o no ah bueno a ver que está haciendo ay espérese porque que me dé tiempo a correr yo quiero ver cuando usted corra no no hombre dele quémela trae al nene eso es señal de que hay fiesta en una casa ¿verdad? ahí está la de José ¿tiene? trae al nene dos dos compranon vino Mingo a la fuerza fue ya con Mingo a la fuerza fue ya con Mingo hasta ahí hasta aquí chisparon happy birthday a su nene grandote la hemos acaparado con doña Justa cuando hacía granizada bueno pausa cuando estén sirviendo bueno antes de festejar con el almacito que doña Justa está preparando creo que lo más importante doña Justa verdad es la oración de darle gracias a Dios por todas las bendiciones que le ha dado a doña Justa entonces allá está la hermana pastora ella va a ser la encargada de hacer una pequeña oración y todos los invitados y nosotros vamos a estar ahí presentes un rato ¿quién anda para estar? buenas tardes buenas tardes en esta hora de la palabra del Señor aquí en el hogar del hermano Justa gloria a Dios vamos a leer allá en el libro de Salmos en su capítulo 133 gloria a Dios Salmos 133 del 1 en adelante tiene 3 versículos gloria a Dios estamos muy muy felices de estar en este hogar yo no conocía pero me alegro mucho me gusta mucho el lugar hay hay bastante sombría de árboles y no se siente caloroso se siente bien fresco gloria a Dios la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre Hijo y su Santo Espíritu y dice así a su letra mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el es como el buen oleo sobre la cabeza el cual desciende de Arón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna gloria a Dios vamos a orar Padre Celestial te damos gracias mi Señor amado por habernos permitido Padre Eterno llegar a este hogar Padre Celestial mira Padre donde aquí están los niños Padre Celestial gracias Señor por esta habitación oh Señor amado por esta casita que tú les has regalado Señor hermana justa así también a esta familia hermosa Padre Eterno yo te doy gracias Padre porque tú les has dado Señor esta gran bendición porque siempre Padre Eterno cuando te pedimos Padre tú nos contestas Padre Celestial y tu hija te ha pedido Señor amado que tengas misericordia de ellos Señor has tocado esos corazones dadivosos que han tenido a bien regalarles Señor regalar este gran regalo Padre Eterno ahora también te venimos pidiendo por estos pequeños Señor amado te pido Señor que el ángel de Jehová campe a su lado Padre Eterno también te pido Señor por el cumpleañero Padre dale más años de vida a este niño Padre Celestial dale salud Padre Eterno Padre lindo yo te pido Señor por ellos las personas que han venido Padre Señor amado que vienen dependiendo de las personas Señor que han hecho este gran regalo Padre Celestial Padre Eterno porque tú eres misericordioso has tocado esas vidas Padre Eterno oh Señor amado te suplico Padre te suplico que siempre mi Señor que la hermana justa Padre Eterno ella nunca Padre Celestial vuelva hacia atrás lo que siempre mire al blanco que eres tú Padre Eterno porque ella cree en ti ella ha elevado oraciones con que tú se las has contestado Padre Eterno Padre Celestial gracias Señor por habernos traído a este lugar gracias Padre esta oración Padre Eterno te ruego que la tomes Señor amado oh Señor bendice los alimentos que serán Padre Eterno servidos en esta hora y bendice Señor a estos jóvenes que han venido Padre Eterno y así la demás gente Señor que ha venido yo no los conozco solo los que vienen de allá Padre Eterno conmigo y los que están acá pero los demás no pero tú todos los conoces te pido que derrame ricas bendiciones Señor Eterno sobre cada proyecto que tú des para cada vida gracias Padre Eterno bendito tu nombre para siempre oh Señor gracias gracias por tus bendiciones Padre lindo en el nombre del Padre del Hijo y su Santo Espíritu te damos gracias amén y amén gloria a Dios aleluya pues hemos dado gracias no sé si después del almuerzo se realiza un servicio o no ustedes dirán un pequeñito servicio pero si no pues esta oración de allá la hemos hecho con con ese placer que Dios que Dios permitió que mi hermana Justa tuviera un techo donde pasar con sus niños y es una bendición la madre de los niños pues gracias a Dios ya a ella verdad está acá con su madre y ya se sienten muy felices porque ahora hay una ayuda de verdad que ya puede estar con no lo pasaron pero de última hora gloria a Dios aleluya bueno es el el bueno ya Justa ahorita si si ahorita empezaba a vender los platos no como dijo de a 15 y de a 20 va a 15 y a 12 más va pasele a todos chau 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 chau